De la sombra de los 70 al presente kirchnerista, que es de Alejandro Tarruelia, un periodista, diría así, de culto, un periodista que escribió en el mejor momento de la revista Humor, un periodista que pasó, bueno, también pasó por La Nación y Clarín, por Primera Plana, Diario Popular, y ha tenido, y tenía, era parte de un programa que iba por Radio Argentina, que era el compás de las noticias. Este, digo, en el capítulo 25 del libro, se llama Carlos Chiche la Bolita, el amigo desaparecido de Néstor y Cristina. Digo, y a quien tengo en línea del otro lado, quien está en línea, es nada más que Gladys, que se la conoce como Gladys la Bolita, su apellido es de Alessandro, este, la tenemos en línea para conversar con esto, digo, sobre, conversar sobre Néstor y Cristina, fundamentalmente por dos cuestiones, digo, esta semana que pasó, si Néstor viviera hubiera cumplido un año más, digo, igual se lo recordó muy emotivamente, este, en un aniversario más de su, de su fecha de nacimiento, y hoy, dentro de un rato, la Presidenta habla por séptima vez ante el Congreso de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias de esto, digo. Pero voy a decir esto también, digo, para los que, por ahí, para los que no nos conocen, este, este, Gladys se sigue tratando con Cristina, y Gladys es peluquera. Digo, cuando digo esto, hasta medio me emociono, digo, porque en toda esta cosa de que el kirchnerismo son una banda de chorros, digo, la mejor amiga de Néstor y Cristina sigue trabajando de peluquera en las flores, digo. Hay, habrá chorros como en todos lados, digo, pero hay mucha militancia, y mucha gente que milita y labura por convicciones. Gracias. Gladys, muy buenos días, gracias por estar al aire con nosotros, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Bien, muy bien. Este, bueno, che, digo, arranquemos por el cumpleaños del flaco, digo, por el cumpleaños, para vos era Lupín, por aquellos años, ¿no? Digo, digo, bueno. Sí, sí, hemos pasado algún cumpleaños juntos de Néstor y Cristina, porque cumplen los dos, cumplen, digo, yo lo tengo bastante presente a Néstor, este, los dos en el mismo mes. Este, y, bueno, siempre el recuerdo permanente de Néstor y de Cristina, este, vas a ver que nosotros, además, yo siempre lo he dicho, este, yo creo que, que vos no te podés olvidar de los compañeros que te ayudaron. Y, bueno, y el orgullo que, que significa que uno de esos compañeros haya llegado a presidente, y la compañera también, ¿viste? Eso creo que es lo más fuerte que nos pasa, que nos pasó, y que nos ha cambiado tanto la historia. Eh, digo, te pregunto esto, digo, ¿qué recordás, digo, de, de Néstor, digo, al que, tu, tu esposo, al que se lo, al que lo mató la dictadura, este, le regaló nada más, y, no, se lo regaló a Cristina, la condición humana, mira, vos me estaba equivocando, Chiche, Chiche, que es tu esposo, se lo regaló a Cristina, digo, pero ¿qué recordás? Se lo regaló a Cristina, sí. De aquel, de aquel flaco desgarbado de aquellos años. Sí, 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 se lo regalamos, estuvimos en un cumpleaños, de cumpleaños más, en esa época que nos tocó vivir con ellos, este, por decisión de ellos, por supuesto, y porque nos ampararon en un momento bastante duro de, de, de la militancia, y, bueno, todos, digamos, no, no éramos los únicos, éramos muchos los compañeros que la vi, la pasamos mal, este, y, bueno, y, y ellos, yo siempre remarco sobre todo eso, yo no los conocía a ellos, porque ellos venían de otra, yo militaba en Berizo, Carlos era el responsable de Berizo, y yo no los conocía mucho el ámbito de la universidad, este, o nos cruzábamos, o puede ser, pero, pero no tenía, y, bueno, y a pesar de todo y de no conocernos, y saber, ellos saber, que, sobre todo Néstor con Carlos, que se estaba viendo, este, ofrecernos su casa, ¿no? Bueno, que, que no era fácil, este, ofrecerle su casa a compañeros con, con bastantes, este, problemas, de, este, en ese momento, y, bueno, eso trato, siempre lo remarco, porque para mí fue muy, muy importante, como eso, como otros compañeros, pero, este, Néstor nos, sobre todo Cristina, porque la casa era de la padre Cristina, este, nos, nos, este, nos ofrecen y vamos a vivir con ella, y nos bancan un montón de meses en su casa. Digo, contémosle a la audiencia, digo, bueno, que cuando vos decías el responsable en Berizo, tú, bueno, este, tu esposo, tu pareja, este, militaba el montonero, bueno, y en ese momento, la, digo, se quedaba ahí, y, bueno, al final, después tuvo el peor final, pero, digo, pero, digo, podrían, digo, hubieran tenido el peor final, tanto vos como él, si se hubieran quedado ahí en Berizo, ¿no? Sí, 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 porque Carlos de la Plata era bastante conocido, o sea, era un militante, o sea, le dedicaba su vida a la militancia, ¿no? Este, siempre se la dedicó, y desde muy chico, porque Carlos, este, ya estando en el colegio secundario, a los 16 años, ya tenía una militancia y una inquinación hacia lo político, ¿no? Y, bueno, por eso desemboca primero en el PB en La Plata y luego en Montonero. Y la historia, digo, te pregunto esto, digo, digo, me voy a correr un cachito de Néstor y Cristina, y, digo, en función de esto que me contás, este, hablemos, digo, digo, de Carlos y de vos, digo, digo, vos, este, ustedes que se conocían de pibes en Las Flores, y después fueron a estudiar los dos a La Plata, y, bueno, en realidad, este, nosotros somos los dos de, digamos, los dos de Las Flores. Este, yo soy mayor que Carlos, este, Carlos era más chico, a mí me pareció cuando lo conocí, y, este, cuando empezamos a salir, me decía más grande, pero bueno, después resultó ser más chico, este, porque a pesar de ser un pueblo chico, no lo conocí con todo el mundo. Y, bueno, ya de ahí, no, nunca más nos separamos, y, este, siempre estuvimos juntos, y él se fue, y la intención era estudiar, pero la militancia a veces era más fuerte. Yo no, directamente yo fui a trabajar, yo trabajaba a La Plata, cuando, porque nosotros nos casamos, este, y yo fui a trabajar y a militar a La Plata, y Carlos un poco estudiaba y más militaba. Sí, y lo que te preguntaba ahí, digo, que después, bueno, se fue derivando con esto del libro, y las historias, digo, personales, y usted, digo, ¿cómo era el libro? Sí, lo que le escuchaba del libro, lo voy a comprar porque no lo leí, lo quiero leer ahora. Sí, es muy cortito, es muy cortito el capítulo ese, es muy, digamos, todo, bueno, por eso, digo, capítulo 25 y tiene más capítulos, o sea, son todos capítulos muy cortitos, que va contando así historias, de Persico, Montoto, ustedes, bueno, este, así, digamos, digamos, algunas, algunos salen bien como salen ustedes, otros no salen tan bien, este, bueno, este, así es el libro de historias con Gonzalo Chávez de acá de, bueno, de acá de La Plata, tiene un capítulo sobre las mujeres montoneras. No, no, pero yo te digo, la conversación se me derivó cuando yo me equivoqué y el libro la condición humana de Malrú, se lo habían, se lo había regalado tu esposo, Chiche, este carro, Chiche la bolita, a Cristina, no a Néstor, y yo te, justo ahí te decía, bueno, digo, qué recordás de ese flaco desgarbado que era, en esa época, como era Néstor, ¿no? Digo, qué recuerdos tenés de él, digo. Yo siempre digo que Néstor no me, no me, no me sorprende, no me sorprendió nunca cuando yo lo veía, cuando él recién, este, el presidente, que la, bueno, una de las primeras cosas que hizo Néstor fue llamarme e invitarme a comer con ellos y decirme, yo le voy a hacer un homenaje a Chiche, porque así es como le decían a Carlos, este, yo quiero decir, quiero ir a la flora a tener un homenaje, Néstor y Cristina habían estado desde cuando éramos jóvenes, habían venido a las flores varias veces, ya se quedaban acá en mi casa, nos veníamos los fines de semana, y él, este, o sea, fue, eso fue muy importante para mí, porque yo quedé acá, bueno, luchándola y peleándola, siempre, mi militancia más en derecho humano, y en la búsqueda, por supuesto, de mi marido, ¿no? Y a partir de eso, de, 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 de seguir militando por lo demás, y por lo que viene, y por, por todo esto, pero, este, me encontré con la misma, yo lo, lo, interinamente lo, lo fui viendo a ellos, no con mucha, este, continuidad, porque, bueno, Santa Cruz queda muy lejos, este, pero, era la misma persona que yo conocí, este, cuando, cuando salía a los actos, cuando se mezclaba con la gente, era un compañero, así de, de un chiste, afectuoso, muy afectuoso, y bueno, eso lo marco siempre, siempre fue así, ¿no? No modificó nada, yo creo que eso fue una de las cosas, ¿no? Que, a mí que, siendo presidente, este, viendo otros anteriores, este, o sea, mirá que grande que es la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay el mismo compañero, y por eso el orgullo de decir, bueno, mirá dónde llegaron, este, quién fueron nuestros compañeros, ¿no? Y que llevaron, y que sobre todo llevaron adelante, este, lo que nosotros queríamos, este, las víctimas de lo que fue la dictadura, era, este, que llevar presos a los, a los genocidas, este, y todas las políticas de gobierno que se están haciendo, o sea, que quiere, por lo, un poco por lo que se luchó en ese momento, este, y bueno, que costó tanto, ¿no? Y tantas vidas, y tanta, y todo lo terrible que fue, pero eso, este, pero yo digo, lo que yo recuerdo de Néstor, era, cuando vos lo veías a él, era la misma persona, este, y solidario, totalmente solidario. Che, y yendo hoy, yo decía, estamos entre el cumpleaños de Néstor y dentro de un rato habla Cristina. Sí, habla Cristina. Digo, bueno, como la ves a... Lamentablemente, como estoy peluquera y estoy en la peluquería... Y bueno, pero tendrás un televisor ahí, ¿no? No tengo, pero... Bueno, pues eso sospecha, eso voy a decir así, digo, de pijotera, chico, tenés que tener un televisor para las clientas, tenés que tener un televisor para las clientas, ahí, eso de pijotera vos, ahí no, no hay excusa. Digo, bueno, ¿cómo la ves a la presa? Digo, ¿qué momento? Yo no sé si es bueno tener un televisor. No, por favor. Este, así que bueno, lo primero que haga, este, por supuesto que voy a poner la radio para escucharla, este, pero bueno, siento mucho orgullo porque Cristina es una grande, sabemos lo que dice, lo que, la capacidad y la inteligencia que tiene, que bueno, que por eso está en el lugar que está también, ¿eh? No, nada es casual, nada, este, siempre fue una chica muy, muy inteligente, muy preparada, este, entonces, por eso, por eso está en ese lugar. Y, bueno, y... Digo, a ver, esto es rumor, ayer estuve... Ayer estuve con dos florences, digo, no, me voy a reservar los nombres, digo, vos seguramente alguna pista, como sabés, alguna de mis relaciones acá en La Plata, por ahí alguna pista, pero cuando dije que te iba a entrevistar hoy a vos, este, uno de esos sorprendió diciendo que vos con Cristina te ves bastante seguido y que Cristina ha hecho algún viaje ahí escondidas a la flore, digo, ¿cuándo fue la última vez que la viste? No, no, Cristina estuvo acá en el 2011, este, vino a hacer un homenaje a Carlos, y la que estuvo hace poquito es Florencia, la hija de Cristina. Ah, entonces ahí se han confundido, entonces. Claro. Estuvo Florencia, sí, estuvo en casa, vino justo para un acto de... nosotros acá somos una comisión de derechos humanos y tenemos un monolito en homenaje a los desaparecidos de las flores, y bueno, vino Néstor en primer lugar, que bueno, que donde está el discurso, pues viene Cristina, y ahora hace poquito tiempo vino Flor a comer a casa, que yo a Máximo sí lo conocía más, y bueno, vino Florencia a comer, y bueno, se quedó al acto, y bueno, por ahí yo te lo puedo decir, no sé, es una chica encantadora, es una chica muy humilde, muy de compañía, o sea, que esas cosas se maman dentro de la casa, ¿no? Este, yo, bueno, esa relación que tengo así con ellos, por supuesto de acuerdo a las posibilidades de las que tengan, las que tengan ellos, porque Cristina es la presidenta, ¿no? Ella fue una peluquera de las flores. Che, y te pregunto esto, digo, recién digo, cuento esto, la hermana de Carlos La Bolita, ahora es concejal, digo, vos siempre militaste ahí. No, no es concejal, no entró, pero fue candidata concejal. Bueno, fue candidata concejal, digo, y vos siempre militaste en el tema de derechos humanos. Bueno, digo, yo en esto sé de ambos casos, y el otro día cuando charlábamos por teléfono lo hablábamos, digo, de compañeros que le han aceptado, este, y han ocupado lugares, digo, importantes, que eran compañeros de militancia de esa época, de Néstor y Cristina, y de otros que no, digo, yo contaba la historia de uno de la barría, que está en Tandil, te contaba que, bueno, que no, que sigue laburando de profesor, digo, nunca, digo... Hay muchos compañeros que seguimos así, lo que pasa es que eso forma parte del relato, viste, que todos los amigos de Néstor y Cristina somos, viste, nos acomodamos, sacamos plas, viste, eso forma parte del relato, bueno, cada uno que piense lo que quiere, si recorre y conoce, viste, y conoce qué es lo que pasa, yo conozco muchos compañeros que han estado cerca y, sin embargo, están en las condiciones que yo, y, bueno, por ahí, vos tenés más actitudes para trabajar políticamente, bueno, a mí me tocó la parte de Derecho Humano y es lo que yo, lo que me interesa hacer, viste, yo ahora estoy contactando con la Secretaría de Derecho Humano de Nación y, bueno, tengo alguna tarea y pienso, ya soy una mujer grande, pero pienso seguir trabajando para esto, para que, para, este, para que esto no tenga olvido, no tenga perdón, no tenga, este, y que se pueda hacer memoria sobre, sobre lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar, o sea, eso es mi, es lo que yo hago, por ahí no, no, no estoy, no estoy preparada para hacer política partidaria y, pero, por supuesto que yo soy, este, estoy, completamente de acuerdo con Cristina y con su gobierno y con sus medidas. No sé, lo que guste, para cerrar, digo, lo que guste decir de la presi, para cerrar. No, que, bueno, que yo deseo todo lo mejor, que, que creo que, que, bueno, todos venimos escuchando cosas y, y que seguramente hay algunos reclamos que son justos y que habrá que mejorar, pero siempre yo lo que trato de explicar a la gente cuando, cuando dice que, digo, yo creo que acá se tuvo que refundar un país, lo mismo pasó en La Flore, en La Flore había que refundarla, estábamos en la lona total y, bueno, y gracias a este gobierno nacional han podido crecer los pueblos del interior, que eso, este, hace años que no venía pasando, al contrario, se venían terminando los pueblos, este, y bueno, yo, a pesar de que pueden decir, yo digo, en diez años no se puede cambiar toda la historia, ni se puede cambiar, no puede funcionar todo perfecto, porque sería imposible, porque han sido años de, 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 de gobiernos que han hecho desastres, este, entonces hay que ir cambiando de a poco, y hay que tener paciencia, y hay que pensar también, y hay que tener memoria en lo que vivimos, este, a veces, que lo que yo les digo que forma parte del relato, es repetir lo que quieren algunos, porque los beneficia, este, los beneficia ellos, pero, este, hay que mirar para atrás y ver que es lo que estábamos viviendo, y yo creo que, como este gobierno, no nos hemos tenido convencidas. Digo, vea, te hice trampa, esta sí es la última, ahí me hablabas del relato, los que quieren, nos, nos quieren hacer escuchar lo, lo que a ellos le conviene, digo, ¿cómo está la cuestión de los medios, cómo está la cuestión de la gente y los medios, ahí en las flores, digo, entre esa cosa alternancia de medios locales y, bueno, y los medios nacionales que siempre mandan, ¿no? Claro, como en todos lados, este, a mí me da mucha pena a veces algunos periodistas, viste, que capaz que por dos mangos, este, hacen el relato de los poderosos, a mí eso me da mucha pena, como personas me parecen que me da mucha pena, porque no es su situación, este, personal, o sea, ellos viven en otra historia, este, y defendiendo, y poniéndose en contra, yo no digo que tengas que ser primerista, no, no, eso, viste, no tenés por qué serlo, yo lo que digo es que hay que tener memoria y cuando se habla hay que hablar desde un lugar, acá hay todo tipo de medios, hay un medio que, que bueno, que siempre está tratando de tirar todo abajo cuando bien saben, pero seguramente este medio, o sea, los que, a mí los dueños, la verdad, que bueno, no espero otra cosa, lo que me da mucha pena a veces son los periodistas que, que, que no sé por qué lo hacen, viste, este, pero hay de todo, como hay otros que, que si apoyan, que son más objetivos, o si no apoyan son objetivos, pero ese cosa de que estoy en contra de todo y copiarme de lo que hacen, este, los grandes, las grandes corporaciones, parece, viste, qué sé yo, un tipo que anda en bicicleta y hace periodismo y, este, y defiende las grandes corporaciones, a mí me, a mí me da pena, la verdad, y eso es lo que digo, cuando los cruzan la calle me dan pena. Sí, 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 ocurre mucho, mucho periodista, ocurre mucho, yo a veces acá digo algunas críticas, le hemos hecho acá a algunos colegas de acá de La Plata, que ponen que en el estudio está puesto el televisor en TN y siguen la agenda por TN, vos decís, pero flaco, vos sos un FM de barrio que se escucha solamente en una localidad de la ciudad de La Plata. Yo digo, esa gente me da pena, no me da ni bronca, porque, digo, qué pena, viste, que no puedas pensar por tu propio, bueno, no sé, viste, por tu propio, este, que vos no tengas que decir lo que dice, lo que dice TN, o lo que dice Clarín, o lo que dice la Nación, para poder defender, ¿de a quién estás defendiendo? Yo lo único que siempre trato de ponerme en el lugar que me toca, la clase social en la cual estoy insertada, yo defiendo esa, que es la mía, este, el que es grande y defiende sus intereses, bueno, lo respeto más, respeto más aquel que es grande y defiende sus intereses, pero que tiene, no defiendo uno que, qué sé yo, de lo del campo, el que es grande y defiende su propio interés, porque está defendiendo sus intereses, más allá de que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero aquel que tiene 80 hectáreas y defiende los intereses de uno que tiene 20.000, me parece tan ridículo que, bueno, pero bueno, eso es lo que yo digo, forma parte del relato. Bien, este, voy a tratar de leerlo sin emocionarme, cuando, es la página 356, este, lo que cuenta está Kirchner en, bueno, ahí en su despacho reunido con Mario Cuneo, y dice que en un momento Néstor empieza a llorar desconsoladamente, y dice, no ves Mario, él era el mejor de nosotros, él debía estar en este lugar como presidente, el lugar mío, a mí no me corresponde estar aquí, el lugar era suyo, eso dice Néstor de tu esposo de Carlos Chiche, la bolita, ahora te he dicho, andá, andá a peinar a las novias que están esperando ahí, que nos van a matar a los dos. Bueno, es súper, sí, este, no, siempre Néstor le reconoce un montón de cosas. Gladys, che, muchísimas gracias por esta nota, digo, nota que se te metió en algún momento que se te quebró la voz, y a mí también, de este lado en algún momento se me quebró la voz. Che, muchísimas gracias. Chao, chao, un beso. Un beso. Así pasaba. Gladys, la bolita. Peluquera en las flores, una de las mejores amigas de Néstor y Cristina. Vamos a la música.